La Alcaldía realiza controles en la rotonda del Plan 3000 para evitar que comerciantes ambulantes vendan en esta zona. Nos trasladamos en vivo a este lugar. José Elio Alba, adelante. Así es, y como estamos observando, son cerca de 200 funcionarios de la Alcaldía que continúan realizando este operativo preventivo, informando a los comerciantes de que no deben utilizar esta alameda de la avenida La Campana para realizar diferentes actividades comerciales. Esto a unas cuantas cuadras del obelisco central de la rotonda del Plan 3000. Dilmónica Coimbra, que usted es una de las dirigentes de los comerciantes, están asentados aquí. ¿Qué va a pasar con el futuro de la venta? ¿Qué va a pasar con el futuro de ustedes? Primeramente, muy buenas tardes y agradecerle por haber venido. Este pedazo, hasta el árbol que está aquí, el chapeo que es, nos cedió el concejal Rommel Porce. Solo para mi asociación de mí, que eran 150 personas que entramos aquí. Llegamos a ese acuerdo. Al día siguiente se posesionaron 14 asociaciones desde allá hasta allá. Yo no tengo nada que ver con las asociaciones de allá. Ahora, quise sacar a vender y me encuentro con todos los funcionarios, y más el señor Rommel Porce, que los trajo. ¿Qué le dijo él? Me dijo que según no podía, que no podía dejarme acá, porque están las 14 asociaciones. Siendo que él me lo cedió este pedazo, tengo el video incluso, cuando él nos ha pedido ir a dialogar, hemos ido a dialogar con él. Hemos llegado al acuerdo que íbamos a entrar desde ahí hasta ahí. Él mismo nos lo reoplaneó la máquina. Perfecto, muchas gracias. Orlando Otero, de Espacios Públicos. ¿Qué va a pasar con los comerciantes? Bueno, nosotros llegamos a tratar de conversar con ellos. Ellos nos salen con que tienen autorización, pero nosotros como Espacios Públicos, y dependiendo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, damos autorizaciones escritas. Entonces, yo no puedo decirle que es una autorización que sea cierta o que le hayan dado. Ellos tienen su versión, pero nosotros como Espacios Públicos tenemos que rescatar, recuperar las alamedas, los espacios públicos, y estamos aquí, ¿no? ¿Se han quitado las estacas, los espacios? No, no, en este momento no tenían estacas. Ellos estaban solamente alistándose para sentarse. Entonces, hemos tratado de dialogar con la señora y con otras personas más. Y en todo caso, hay unas discusiones entre otros funcionarios, pero con las cabezas hemos intentado dialogar. Como lo ve, ellos tienen una posición, pero nosotros tenemos que respetar la ley. ¿Aceptaron retirarse de la alameda de la avenida La Campana del Plan 3000? Bueno, ellos dicen que durante la mañana no van a sentarse, pero de 5 a 9 de la noche se van a sentar a vender. Pero bueno, vamos a esperar que ellos muestren lo que tienen que mostrar, sus autorizaciones, lo cual de Espacios Públicos no ha salido. Muy bien, muchas gracias a la información que tenemos del Plan 3000.